en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Tampoco este decreto legislativo que estamos proponiendo, tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más, al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios, con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas.